Gracias por continuar en CIPSE Noticias más temprano. Tenemos más información, doy la bienvenida en el estudio a la encargada de servicios educativos de UNAD Proyecto de Vida, Brayley Pop, y también a la instructora de UNAD, Rebeca Herrera, que nos platicarán del proyecto Recolectando Sonrisas 2022. Buenos días, bienvenidas. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, estamos encantadas de poder apoyar en esto que es Recolectando Sonrisas 2022. Coméntenos un poquito de qué se trata. Bueno, realmente Recolectando Sonrisas es un programa que lleva la asociación desde hace 26 años, desde su fundación. Lo que nosotros hacemos es reunir todos los donativos que empresas, aliados sociales y familias llevan a UNAD, y nosotros los entregamos en comunidades de Tizimín. Son 11 comunidades las más alejadas y son dos días en los que el equipo se dedica a repartir todos los juguetes, despensas, útiles escolares, todo lo que a nosotros nos donen se llevan a esas comunidades. En esta ocasión, ¿qué es lo que están ustedes recolectando? Los juguetes, también me parece que cobijas, ¿no? Sí, en esa ocasión nosotros estamos recolectando, pues ahora sí, todo lo que nos quieran donar es bienvenido, desde juguetes, cobijas. Lo interesante aquí es que nosotros recibimos las cartas de los niños y ellos nos piden de todo y siempre tratamos de darles lo que ellos nos están pidiendo, lo más cercano para hacerlos felices. Un hecho interesante es que muchos de ellos, en lugar de que nos pidan juguetes, nos piden útiles escolares. Aquí podemos ver esta necesidad. Incluso nos pueden donar, si gustan, hasta camas, no importa que su donativo sea grande, realmente vamos a tener la oportunidad de llevarlo hasta esos lugares, gracias a nuestros aliados también que se suman con el transporte. Claro, cualquier aportación, por muy pequeña que sea, siempre se vuelve muy significativa. En esta ocasión, ¿mán a Tizimín? ¿Siempre es Tizimín o ustedes escogen alguna otra comunidad? Desde hace 26 años son las mismas comunidades porque se ha entablado una relación con ellos en la que se les da seguimiento. Cada año nosotros vamos, les dejamos los regalos y nosotros nos volvemos ayudantes de los Reyes Magos. Entonces, cuando llegamos, los niños gritan, ya llegaron los ayudantes y empiezan. Ellos mismos se reúnen en las comunidades, en el centro para recibir los regalos. Entonces, es esta parte de la relación que se forma. Y nosotros damos como unas, los Reyes Magos les dejan unas actividades para realizar que ellos tienen que cumplir en sus cartas. Y con eso nosotros podemos ver cuáles son los que más se esfuerzan y darles como que un regalito extra a ellos, ¿no? Ah, perfecto. ¿Esas actividades como de qué tipo son? Pues, nosotros les entregamos los periódicos ambientales de un app y ellos tienen que leer, tienen que escribir, a veces es una reflexión, hacer dibujos, de cómo cuidar sus comunidades, a la naturaleza en la que viven y cómo compartir también esos valores entre ellos. Pero bueno, entonces, nosotros lo que hacemos es reunir todo lo que nos piden, como bien decían, útiles escolares, libretas, colores, mochilas, son de los que más se pide. Para los adultos mayores es principalmente cobijas y despensas. Obviamente, nosotros lo que buscamos es siempre reunir más para que les toque a todos. Son 800 familias, desde bebés, niños y adultos mayores a los que se les beneficia. Claro. Ahora, las personas que seguramente nos están escuchando en estos momentos y que están deseosos de poder sumarse a esta campaña, ¿cómo le pueden hacer? ¿A dónde pueden llevar los donativos? Sí, realmente nos ayudan mucho si lo pueden llevar al parque UNAP. Se encuentra en la colonia Nuevo Yucatán. También pueden apoyarnos donando gasolina, ya sea para los vales de gasolina, porque son, es un camión de tres toneladas y media que se lleva. Claro, porque hay que transportar todo esto. Y viajan otros dos vehículos para dar seguimiento. Son dos días de entrega que se realizan. Perfecto. Entonces, ahí le podrían ayudar, o sea, llevándole estos insumos a este parque, ¿no? Sí, al parque sí nos ayudarían mucho. ¿Hasta cuándo tienen para llevarlo? Lo ideal, lo que nosotros queremos es reunirlos hasta el 23 de diciembre, la mayor parte, porque nosotros empezamos a hacer un inventario en donde se dividen, para que sea como lo más uniforme posible. Pero nosotros seguimos recibiendo hasta la primera semana. Y todo lo que lleve se entrega a las comunidades. Les decimos, no hay inconveniente porque es un camión de tres toneladas y media que sale de aquí hasta Tissimil. Claro. Me imagino que ustedes ya en 23 años han de tener experiencias, ¿no? Historias de vida que les han marcado, sin duda, estos pequeños, estas familias que viven en situación vulnerable. ¿Qué es lo que ustedes recuerdan de estos 23 años? Bueno, son 26 años. Sí, la emoción con la que nos reciben cada año. Desde que llegamos, cuando escuchen la primera bocina del camión, del coche, los niños ya saben que somos nosotros. Y es impresionante como ellos rápidamente van a reunir a todos y saben que vamos a volver. Y están esperando el apoyo de UNAP. Están esperando, y no solo de UNAP, porque nosotros somos los ayudantes de los reyes magos. Dicen, los reyes ya llegaron. Entonces, esa parte, la emoción que hay, es lo más satisfactorio, considero. Una de las cosas más satisfactorias. Perfecto. Pues, ¿algo más que desea agregar sobre la campaña? Claro que sí, pueden sumarse con sus donativos, pero también pueden sumarse con sus manos. Y sentir, pues, esta emoción al preparar los paquetes. O sea, si también están interesados todos los que nos escuchan en ayudarnos a armar esos paquetes, no duden en comunicarse con nosotros para que les demos, pues, las fechas en las que vamos a estar recibiendo los voluntarios para que nos ayuden a armar estos paquetes para las familias. Eso está increíble, porque a veces tal vez no tienen los recursos, pero físicamente puedes ir y apoyar. Igual me imagino que el día en que van a repartir los juguetes, podrían donar tal vez su tiempo, ¿no? El vehículo, todo lo que ya nos comentaban, ¿no? Entonces, está. De todas maneras, de cualquier forma podemos apoyar esta causa. Les agradecemos muchísimo que estén con nosotras. Muchas gracias a ustedes. Y estamos pendientes. ¿Quieres decir algo más? Sí, cualquier duda, si ellos quieren comunicarse, les invitamos a seguirnos en redes sociales. O también pueden comunicarse a los números de oficina, que es el 99-9101-5492. Este recibe llamadas y mensajes de texto. Es celular, les repito, es 99-9101-5492. Perfecto. Breyla y Rebeca, muchas gracias. Gracias a ustedes. A ustedes. Muchas gracias. Nosotros tenemos más información. Nos vamos a ir a los deportes con Sergio Camacho.